Como tal el tema yo no recuerdo que se hablara tanto, pero lo que sí escuchaba era acerca de los estereotipos de género y mi mamá siempre estaba muy preocupada porque a mí no me gustaba usar vestidos, no me gustaba maquillar, no les llevaba novios, entonces ante eso a mí me seguía haciendo ruido esta parte de que una mujer me pudiera gustar o pudiera tenerla como pareja. Cuando dejamos de verlo como algo extraño a nosotros, como algo diferente, entonces ya podemos ir generando ideas, aprendizajes, ideologías más incluyentes, que no me hacen verte como alguien diferente, algo extraño que tengo que aceptar, que pues ya ni modo, salió así, sino algo de lo que todos somos partes, yo creo que cuando eso lo logramos hacer un mayor número de personas, ese es el proceso en la sociedad. Bueno, pienso que la diversidad está en todos lados, dentro de una sociedad, obviamente se nota en muchos aspectos, específicamente la diversidad sexual, es una gama completa de afectos y de expresiones, no simplemente eróticas, sino también afectivas, creo que eso es lo que nos hace diversos, querer y amar de una manera muy diferente. O sea, no, ni de hacer un hombre de acuerdo a como lo ve la sociedad, para ser un gran deportista, para ser un gran artista, para ser un gran escritor, para, no sé, destacar en la pintura, en las artes, en la ciencia, siento, para mí es lo que a mí me, es lo que a mí me llena esta parte de la visibilidad. La importancia de que la familia los vea y los reconozca, todos estos chicos, ya sea que ahí les vean a transacciones, es porque son como el primer pilar de apoyo, ¿no? Son, de primera instancia, a quién recurrir, a quién contarle, con quién, pues, de cierta manera, acobijarme, por así decirlo, ¿no? Si esto no sucede en casa, es más difícil que los chavos generen sus herramientas para poder defenderse allá afuera, ¿no? Para poder saber que no está mal lo que están haciendo, o para poder hacerle frente a todas las situaciones que se generan de violencia. Lo que yo llegué a más temer sí fue el rechazo, o que, sobre todo, sentía que vivía una mentira, algo así. Se hace un comentario de que el niño era o es joto, entonces empieza a surgir la sospecha de que mi hijo, ahora sé que así se nombra, es homosexual. Yo tenía la idea que el homosexual era el que quería ser mujer, ¿no? No se hablaba, este, de la homosexualidad y lo que se veía, este, se distorsionaba todo. En mi cabeza pasaba, justamente, sí, mucho miedo, mucho miedo de que no pudiera recibir esa aceptación. Creo que lo primero que enfrento a una persona considerada como dentro de la diversidad sexual es una locha consigo misma. Descubrirte y saber lo que sientes, lo que piensas, cómo te quieres vivir, qué es lo que quieres expresar y qué no quieres expresar. Creo que por ahí se empieza. Considerarme como una persona bisexual me costó mucho trabajo. Realmente al principio y cuando salí por primera vez del clóset, porque debo mencionar que tuve dos salidas del clóset, la primera me autodenominé lesbiana, precisamente por estos estereotipos de que debes estar de un lado o del otro y si estás fuera de eso, pues no existe, ¿no? Intenté tener noviazgos con algunas chicas durante la secundaria. Considero que tal vez me llegué a enamorar de alguna de ellas, pero reflexionando actualmente lo que pasó durante esta etapa es que solamente me gustaban ciertas chicas, o sea, era ella como persona, esa chica como persona lo que me atraía, o sea, era cómo era su actitud más que el hecho de que fuera una mujer. Pues yo sabía desde muy pequeña que realmente sí me atraían los chicos, pero en algún momento de mis niñas me gustaba mucho estar con las chicas y era demasiado, hasta incluso me gustaba más estar con ellas en cuanto a salir, en cuanto a querer convivir con ellas. No lo veía como extraño en ese aspecto porque pues es algo como muy normal tener muchas amigas y ese tipo de cosas, aparte que como lesbiana pues tienes como un cierto estereotipo dentro de la sociedad y pues yo no cumplí el estereotipo, ¿no? Descubrirme con un chico homosexual fue difícil, confuso, sobre todo al inicio, cuando estaba en la pubertad. Actualmente soy consciente de que antes de los cinco años sentí atracción por los niños, pero hubo un periodo de que yo entré a la primaria y de ahí hasta la primera de secundaria en el que yo no sentí atracción por ningún chico, o sea, ningún chico me atraía. Pero llegué a sentir, tener sentimientos por algunas niñas durante este periodo. El segundo de secundaria es, siempre lo he asociado al boom hormonal que se usaba durante la pubertad, en el que empiezan a despertar la atracción tanto sexual, todo eso, y empieza a despertar hacia algunos compañeros de la escuela. Y pues sí, al principio fue confuso porque nunca había tenido yo estos sentimientos antes. Esta cuestión de la visibilización sí sirve, pero, por ejemplo, yo desde el inicio no soy como muy, o no apoyo mucho la idea de nombrarnos homosexuales, bisexuales, o sea, porque siento que eso es utilizar la misma etiqueta que ya se nos ha puesto. Sí entiendo que hay una resignificación del término, pero yo también como que aspiro a que en algún momento dejemos de utilizar esa etiqueta ya no sea como necesaria, necesariamente utilizarla para referirse a nuestra, a una condición o a una preferencia sexual, o bien que la resignificación llegue a un grado más generalizado, en donde decir la palabra homosexual no cree el mismo impacto. Lo que pasa es que ahorita ya hay más visibilidad y yo creo que eso es importante, y también para reducir la violencia, y si no por lo menos para que haya más defensa, porque pues somos humanos, independientemente de cómo somos, o sea, nosotros no escogimos esto. Varios de las personas que conozco piensan que uno lo hace por moda o por sentirse, que es un estilo de vida que uno escoge. No es cierto. Yo creo que así se nace. O al menos es parte importante de quiénes somos. Entonces yo creo que la visibilidad es muy importante. Lo primero que piensas es que la gente te va a ver distinto, y a veces pasa. O sea, uno de los principales problemas que tiene la sociedad para con el cómo reaccionar a esto es que no está informada. No sabe qué es ser bisexual, no sabe qué es, luego ni siquiera saben qué es ser heterosexual, ¿no? Hay gente que no conoce los términos, ¿no? Que la gente no conoce los términos de la diversidad sexual, al menos los principales, los más generales como tal. Toda esta información de qué es ser mamá, qué es ser papá que ustedes acaban de compartir, cómo cambia, si cambia, si no cambia, o cómo cambia ser mamá, ser papá de un hijo gay, lesbiana, bisexual, transexual. Yo sentía en qué había fallado. ¿Por qué mi hijo? ¿En qué fallé? Yo me hacía muchas preguntas. Y yo tenía la idea de encomendárselo a un santo de mi devoción. Tenía yo esa idea de irme a la basílica. Cuando mi hijo ya, que llegó a traer alguna amiga, ¿no? Primero son amigos, se conocen, y puede ser que ahí ya inicie una relación de noviazgo. Tenía yo esa esperanza. Ajá. Y este, pero nunca le preguntaba nada. Nunca le decía nada. Y pues me quedé con eso. O sea, y yo sabía, pues, que mi hijo era homosexual. Pero no, nunca le pregunté. Y así pasó el tiempo. Y fueron cerca de 15 años. Yo creo que sí. Yo me entero de la homosexualidad de mi hijo por un mensaje que encuentro en mi celular. Fuimos a Oaxaca un día y nos fuimos todos. Trae su celular, pero ya no tenía crédito o algo así. Me decía, préstame tu celular, ¿no? Le digo, sí, ya agarro y se lo presto. Pero el sonso se lo olvida borrar el mensaje. Y agarro y me llevo un mensaje, ya lo leo. Y veo el mensaje de mi hijo. Y veo, ¿no? Que era como un mensaje dirigido a una mujer. Pero el nombre era de un hombre. Y me quedo ya así, llora, ¿qué onda, no? Siempre ha sido muy querida y yo pienso que es lo importante para los hijos. Sea cual sea su preferencia sexual. Hay que ir de la mano con ellos. Contarle a alguien acerca de mi sexualidad fue difícil. Si acaso con el grupo de amigos que tuve donde la preparatoria se llegaron a hacer menciones porque uno se sinceró con nosotros y nos compartió que él es gay. Pero llegué a hacer comentarios, ¿no? Ah, pues soy bisexual. Pero nunca hubo esa... No fue que no hubiera confianza, sino que no hubo esa como interacción o la necesidad de ellos de que yo hablara de mi sexualidad o de ellos hablar de su sexualidad como tal. Entonces, al menos durante la preparatoria, sí, no hubo tal cosa. Después ya, cuando entré a la universidad, sí hubo... Tuve una amiga. Ella primero se sincera conmigo y me dice que es lesbiana. Y entonces con ella pude vivir eso, porque fue... Los dos estábamos... Nosotros no habíamos vivido eso, precisamente por el miedo al rechazo, sobre todo. Y pudimos vivir esa experiencia ya teniendo 18 años. Algo que otros pueden hacer desde los 12, tal vez. Y... Fue muy reconfortante porque podía hablar. Ah, mira, ese chico me gusta. Y ella lo mismo, ¿no? Ah, mira, esa chica me gusta. Pero era precisamente eso. Teníamos seis años de cosas que no habíamos experimentado con los amigos, ¿no? Entonces era... O sea, todo eso lo experimentamos... Esos seis años los experimentamos en seis meses, prácticamente. Entonces sí. O sea, era mucho que nos habíamos perdido. Era mucho que íbamos a hablar. Creo que fue en la secundaria cuando empecé a sentir otra vez este... Este deseo, ¿no? De que es la etapa en la que uno tiene novio. Y sí tuve novios en ese momento, pero yo no me sentía enamorada. No sentía que me atrajera realmente estar con un chico. Al contrario, siempre fantaseaba con estar con una chica. Pero no... Yo, justamente por todo lo que nos enseñaban en los medios, yo decía, eso no es normal. Pero aún así no sabía cómo nombrarlo. Y ahí fue cuando dije, sí me gustan las mujeres, ¿no? Y ya entrando a la vocacional, este... Fue que conocí a una chica de la que se me enamoré. Y tuvimos una relación de dos años y medio, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues yo estaba perdidamente enamorada de ella. Llega casi el fin de la etapa de escolar, de ese momento, y ella termina conmigo porque me dice que no está lista para enfrentar todo lo que es la salida del clóset o que las familias se enteren, etcétera. Y era algo que yo tampoco había considerado. Realmente en mi casa tampoco sabían, ¿no? Bueno, eso me imaginaba yo. Sí, sí trajo a, este... En ese momento, a quien era su pareja. Llegaron, este... Porque lo invitó a unos quince años de una prima. Sobrina mía. Fuimos a esos quince años. Pero yo llegué y me lo presentó. Mira, te presento a fulano de tal y ya. Y este... Y todo muy cordialmente, pero hasta ahí. O sea, no, tampoco le pregunté nada. Hasta con eso que tampoco... No me pareció mal. Pero en la fiesta, ya después a otro día me entero por mi esposo que en la fiesta empezaron los rumores. Igual también de los primos, ¿no? Que su primo había ido con el maricón ese y que... Y que eran maricones y no sé. Y eso me dolió mucho. Pero aún así, no. O sea, nunca le pregunté a mi hijo. Le digo, hijo, le digo, ¿tú estás seguro de tu sexualidad? Y se ríe. Se ríe porque ya estaba en... No, ya estaba en la facultad. De cuando haces lo que te habló y este... No, creo que ese era. No era lo que le quería decir. Y ya agarró y este... Y lo vuelvo a abordar como ya casi no nos veíamos. Este... Ya lo vuelvo a abordar y le digo, hijo, le digo, este... Tú, tú, este, ¿sí te gustan las mujeres? Y me dice, no, ¿por qué? Y le digo, ¿estás seguro? Dice, sí. Y ya me quedo ya así como... Híjole, ¿qué onda, no? Empiezan en mí muchas ideas, ¿no? La primera idea que se me viene es el SIDA, ¿no? Digo, bueno, pues, yo tengo entendido que todos los homosexuales mueren de eso. Y este... Pero no se lo digo. Y digo, me quedo ya así como... Y ahora qué carajo le digo, ¿no? Y ya digo, chin, y ahora qué. Y vete que la idea más, más grande que me llega a mí, no era... A la mujer tanto lo de él, ¿no? Sino el entorno social. Mi familia política son machistas, pero a morir. Te puedo decir que un hombre no se levanta de la mesa para llevar su plato al... A donde lo tengo que llevar, ¿no? O va por una cuchara o por el salero. La mujer está para servir, ¿no? De ese tamaño es este... El machismo, ¿no? En ellos. Después de esa situación, Lo que sucede es que mi mamá en un día me aborda y me dice, A ver, dime qué pasó con tu amiga, ¿no? ¿Por qué ya no va? ¿Por qué ya no le hablas? Además, te veo muy triste. Y ya fue que se me quedó viendo a los ojos y me dijo, Era tu novia, ¿verdad? Y, pues, en ese momento pasaron tantas cosas en mi mente Que dije, si no es ahora, no sé cuándo vaya a ser. Y le dije, sí, sí, era mi novia. Y aparte íbamos en el transporte público. Era como una situación muy incómoda para hablar de ese tema. Entonces, sí, fue como... Pues ya, ahí se dio la bomba. Yo empecé con todo un proceso porque yo todavía no me identificaba como tal, como lesbiana, ¿no? Más bien era esa etapa de que soy bisexual, me gusta no hombre, me gusta mujer, ¿qué, qué? Pero en ese momento sentí que ya era necesario sacarlo, ¿no? Y aparte como empecé a tomar terapia psicológica. Justamente para poder encaminarme y saber qué era lo que pasaba en mí o qué. En una ocasión le pido prestado el libro de Cien Años de Soledad. ¿Vas a leer Cien Años de Soledad? Le digo, sí, dice, pues a ver si le entiendes porque yo no le entendí. Y dice, está muy complicado, me dijo. Mira, mejor te presto este, ¿por qué no lees este libro? Yo creo que este te va a interesar mucho. Era el de mamá, papá, soy gay. Le dije que estaba muy interesante. Son puros testimonios, ¿verdad, hijo? Sí, mamá. Pero hasta ahí nada más. O sea, era nada más el comentario del libro y ya. Pero Teresa no se atrevía a preguntarle directamente, ¿no? Hasta que en una ocasión me dice que si me interesaría ir a un taller acerca de la sexualidad. Y ya empiezo a escuchar que los papás que iban ahí porque tenían un hijo homosexual, una hija lesbiana. Si hay un manual de ser papás o ser mamás, ¿no? Que parece que sí lo hay, pero que no dice qué hacer en caso de que el hijo sea gay, por ejemplo, ¿no? Pues sería un cambio total, ¿no? Porque anteriormente, pues era rechazo, era, pues no se habla aquí de este tema. Era una hija, pues que no la aceptábamos su papá y yo. Ella se refugió en el alcohol, se refugió con malas amistades. Pero afortunadamente, pues nos volvimos a, como a reacomodar. Y ahora yo le preguntaba a Eunice, oye hija, hace rato le preguntaba, oye hija, ¿y cómo te ha parecido? ¿Cómo soy? No, mamá, es que de verdad, híjole, estoy tan feliz de que seas mi mamá. Y de verdad, estoy muy contenta. Porque, fíjate mamá, que yo tengo, este, acabo de terminar con una relación ahorita. Que no había ningún compromiso. Y esta relación tiene, esta chica tiene 30 años mamá, 30 años. Su papá la rechaza. Su mamá no sabe, como que sabe y no sabe, dice. Y mamá, este, y no, creo que no. Y, pues, yo, yo tengo 24, y es, o sea, totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo ya no estoy para estar con una persona así, que, que tiene 30 años, que todavía está viviendo en su casa, y que, pues, que no les ha, no ha hablado con su, o sea, no ha salido del clóset. Me sentí que en ese momento podía yo hablarlo. Y podía, podía yo decir que sí, que yo también tenía un hijo homosexual. Y fue la primer vez que pude decirlo. Y que me sentí libre de poder decirlo, de poder expresar que, que, que mi hijo existía. ¿Por qué fue necesario para mí hacerme visible? Para sentirme bien conmigo, para ser feliz, para vivir libre. Para no tener que ocultar o decir, es mi amiga. Y tener el orgullo, porque era un orgullo para mí decir, es mi novia, ¿no? Y después salir con mi papá y con mi mamá del clóset, que fue apenas hace dos años, fue también esta libertad y esta muestra de amor que yo les di. Sí, yo los amo tanto que quiero que ustedes sepan quién soy yo. Ya conocen a su hija, ya conocen cómo soy en todos los aspectos, pero quiero que sepan esto de mí, de mi propia voz. Y además, el motivo por el cual yo me quise hacer visible con ellos fue porque les dije, yo en algún momento llegué a casa después de haber vivido un acto de discriminación o de violencia. Y no podía decirles que un hombre estuvo a punto de golpearme porque estaba con mi pareja. No podía decirles porque estaba llorando o porque había terminado una relación de pareja de cuatro años. No podía decirles todas esas cosas. Y a partir de que yo les dije, quizá no sea tanta la apertura, pero saben que voy a tener relaciones con mujeres. O saben que tuve una novia. O saben que fui víctima de un acto de violencia en donde un hombre me golpeó y me dijo para que te hagas mujer pinche lesbiana. Y que yo en este momento haya podido decirle a mi mamá y a mi papá. Eso me gritaron, eso me dijeron por cómo me ven. Y eso es lo que yo vivo a diario. Y sí tengo miedo, pero si yo tengo su respaldo y tengo su amor, no importa. Por eso yo me hice visible. Traí un costal de piedras, las fui tirándole. Fue camino ligero. Me siento feliz teniendo un hijo homosexual. Y me siento orgulloso de él. Porque he conocido gente homosexual, no te puedo decir que todos, ¿no? La humanidad es así. Habemos buenos, malos y de todo. Y los homosexuales son seres humanos como cualquiera. Y hay gente muy exitosa, hay gente que es mediocre, hay gente que no le gusta, ¿no? Simplemente somos seres humanos. Sí, estaba bueno el de rojo, ¿eh? Sí. ¿Veniste? Sí. El de caja también. El de caja también me gustó mucho. María Teresa. El de caja. El de caja. El de caja. Ya, poravier. ¿Peace? En poco dicho cuando el de caja era un marco. Así que cuando buscaba, decía que era muy muracha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.